¡Suscríbete! También jugó en Toluca de México, Huracán de Argentina Ha participado en Copa Libertadores y en Sudamericana Es muy fuerte en el juego aéreo, es con su 1.90 Difícil de superar en el 1.1 Y tiene buen juego en largo, defensor clásico y con buen liderazgo Iniciamos con la ronda de preguntas, inicia Karina Parra de WinSports Con los buenos días Gastón, bienvenido a Santiago de Cali por parte también de todos los medios de comunicación Gastón, ¿qué sabe de este América de Cali? Lo vimos disfrutando ese clásico vallecaucano ya directamente del despascual Que conoce desde lo técnico, desde lo táctico en general del equipo Pero también de esa zona defensiva que me imagino también la ha estudiado de principio a fin Muchas gracias Bueno, buenas tardes, gracias por la bienvenida La verdad que estuvimos hablando el otro día después de ver el clásico en el estadio Uno desde Argentina por ahí no toma dimensión realmente de lo importante que es este club Y quedamos realmente sorprendidos con la pasión de la gente y con la grandeza de esta institución Para mí es un orgullo muy grande poder estar hoy en América de Cali Y representar estos colores Con respecto al equipo Bueno, recién voy llegando, tengo que conocerme con mis compañeros Tuve la posibilidad de hablar con el entrenador Y me manifestó el deseo de tenerme Así que bueno, estoy muy contento de estar acá Buenos días Gastón, Carlos León de los campeones de Univalle Estéreo Bienvenido a América de Cali Gastón, ¿cuáles son sus expectativas en su llegada a América de Cali? Muchas gracias Bueno, obviamente las expectativas son de este equipo Este año quiere pelear por el campeonato Obviamente que esas son las expectativas que tiene uno Al llegar a uno de los equipos más grandes de Colombia Lo que quiere es llegar y salir campeón Ojalá podamos hacerlo Campeón solo sale uno Así que vamos a hacer todo lo posible Todo lo que esté a nuestro alcance Para pelear por el objetivo que tenemos en común Gastón, buenos días Bienvenido al fútbol colombiano Y te quería preguntar ¿Qué nos puedes contar del fútbol de nuestro país? En la referencia Y cuando te dijeron de venir a América de Cali ¿Qué pensaste al principio? Gracias Bueno Tengo que todavía conocer más el fútbol colombiano Pero de lo que puedo ver es un fútbol muy físico Con muchas transiciones Donde hay jugadores muy veloces Fuertes físicamente Y lo otro que me has dicho Ah, de llegar a América Sí, lo que te dije anteriormente Uno desde Argentina no toma la dimensión De lo que es este club Hasta que llega acá y se da cuenta Lo grande que es Así que para mí es un orgullo Estar acá Y desde el primer día que me nombraron la posibilidad De estar en este club Para mí quería venir Quería venir acá Porque es un club grande Y uno siempre quiere Estar en los mejores clubes Hola, Cazón Eri Rosero de Gazzetta Deportiva Cazón, usted tenía otras posibilidades De ir a otros equipos ¿Por qué escogió lo de América? La posibilidad de América Sí, no La idea mía Bueno, estaba esperando otras posibilidades Tuve otras posibilidades Pero me incliné por América Porque como te dije anteriormente Es un club muy importante A nivel Latinoamérica Y la verdad que a cualquiera Que lo llama el América de Cali Seguramente Lo piensa como una gran gran posibilidad Y para mí lo es Gastón, buenos días Gastón, buenos días Rafael Ortiz Del Supercombo del Deporte de RCN Primero que todo Bienvenido a nuestro país A nuestra ciudad Espero que el tiempo que esté acá Sea de su agrado En cuanto a usted ¿Cómo está en lo físico? ¿Y cuándo podría estar ya de lleno Con el resto del plantel? Y si ya se acostumbró al calor de Cali Sí, bueno El calor es un factor de acá De Cali Pero lo más importante para mí Es conocerme con mis compañeros Y adaptarme rápido al grupo Y a lo que necesita Obviamente yo vengo De casi dos meses Entrenando solo Donde estaba esperando una posibilidad Y bueno Seguramente voy a necesitar Algunos días Como para A ponerme a punto Y más allá de conocerme Con mis compañeros También lograr La mejor forma física Para poder competir Y estar al 100 Que es lo que necesita América de Cali Gastón, buen día Harold Caicedo De la Banda Deportiva de RCN Les saluda ¿Qué clase de centrales Las características En el terreno de juego Si nos las puede describir Y por qué no continúa En Huracán? Bueno La verdad No me gusta hablar mucho De mí Prefiero que después La gente Me defina En cómo soy Creo que si uno dice Cómo ella Se limita ¿No? Pero Y después Mi salida a Huracán No En Huracán Habíamos arrancado muy bien Porque sé que se han hablado Muchas tonterías Al respecto Y la verdad Que A mí me molestó Muchísimo Todo eso Porque uno Yo soy futbolista Y la forma que tengo De defender mi trabajo Es Jugando Y dentro de la cancha Yo en Huracán Jugué 19 partidos Jugué Copa Libertadores Jugué Copa Sudamericana Arrancamos la temporada 10 partidos invictos Después perdimos Con Sporting Cristal Quedamos fuera En el último minuto Y a partir de ahí Entramos en una racha En donde no No pudimos ganar Y bueno Después Obviamente La gente Que está Por fuera De lo que es el fútbol Empezaron a Hacer especulaciones De por qué El equipo no ganaba Y la verdad Que se dijeron Un montón de cosas Que son A mí me molestaron mucho Porque No tienen nada que ver Con la persona que soy Yo tengo un recorrido Muy grande Hace 15 años Que juego al fútbol profesional Esta es la sexta liga En la que voy a competir Y no tengo que andar Aclarando Qué clase de persona soy Porque cualquiera El ámbito del fútbol Es chico Y se sabe bien Quienes son cada uno Gastón Muy buenos días Alejandro Muñoz De Unidad Escarlata A primer darle la bienvenida A América Es un club grande Y esperamos que lo represente De tal manera Gastón Preguntarte Cómo Le aportarás tú Con tu experiencia A no solo a América Sino al proyecto Que trae América Un proyecto Centrado en los chicos jóvenes En Los jugadores Que quizás vienen de cantera Chicos con proyección Cómo les vas a aportar Y Gastón Se te juzgará Por lo que hagas en América Lo que haya pasado Antes de América Queda en el pasado Y para el hincha Es importante Que tú demuestres De lo que estás hecho Gracias Sí, mirá Te vuelvo a repetir Con respecto a lo que pasó antes La verdad es que no pasó nada Más que lo que puedan llegar a hablar Algunos periodistas O no sé O algún dirigente La verdad no sé Por qué se hablaron esas cosas Yo jamás Hablaría públicamente Mal de un compañero Jamás Y no tengo O sea, estoy aclarando algo Que en realidad No sé de dónde surgió Todo eso Pueden hablar con cualquier compañero mío No tengo problema con nadie Tengo un recorrido muy largo Y la verdad que me molesta mucho La situación esa En la que me han puesto Que no sé No sé cómo se llegó a eso Así que Y con respecto a A lo que yo vengo a hacer A América de Cali Es obviamente A aportar Mi experiencia A tratar de ayudar A los más chicos Obviamente contándole un poco Desde mi experiencia Desde mi recorrido En los lugares que he estado Y ayudarlo a seguir creciendo Creo que cuando uno tiene Bueno, yo tengo ya 33 años Puede aportar mucho En base a lo que ya ha experimentado Porque obviamente Al tener esta edad Ya te has equivocado Un montón de veces Y has acertado Un montón de veces Y por ahí tenés más claro Por dónde es el camino Y desde ese lugar Ayudar a los más jóvenes Buenos días Oscar Dario Sánchez De Activa Deportes Tuluá Si se puede saber Cómo fue ese encuentro Con el director técnico Lucas González Y lo que él espera De usted Gracias Bueno El entrenador se comunicó Primero cuando yo estaba En Argentina Tuvimos una videollamada En donde me expresó Que estaba buscando Un central de mis características Para mí Sentirme querido Como me sentí Desde el primer día Que me han llamado Ya me han hablado De América de Cali En otra oportunidad En donde yo estaba con contrato Y no pude venir Pero siempre La verdad que me interesó Mucho llegar a esta institución Y bueno Ahora el entrenador Me habló Y para mí La verdad no lo dudé Ni un minuto Porque es un club Muy muy importante Que el otro día La verdad que Cuando estuve en el estadio Me quedé impresionado Bueno Tías Gastón Bienvenido Fabiana Zamora Para la Estación Deportiva Y Deporte en Común Desde su experiencia Y desde su oposición Cómo podría usted Aportarle al equipo Ya que es un planteamiento Lo que está ofreciendo El profesor Lucas González De presión alta De juego rápido ¿Cómo aportaría usted Entonces para ello? Bueno Lo que te digo Voy a necesitar Algunos días Para adaptarme A la idea del equipo Pero Pero sí Entiendo que La idea Que tiene un club Como este Un club grande Un club importante Siempre es la de De salir a buscar Los resultados De seguramente De intentar Tener el protagonismo A partir de la pilota Y de recuperar La pelota Lo más rápido posible Para eso Necesitas Ser agresivo A la hora De la recuperación Y creo que Que puedo aportar eso En ayuda Del equipo Hola Gastón Te habla Naz de Alexandra Es única Para América en la Red En primer lugar Darte la bienvenida A la institución Y en segundo Dos preguntas En tu trayectoria deportiva Además de central Te has posicionado Bueno Te has ubicado En otra posición Y la otra Es ¿Qué capacidades físicas O también Qué características Cuentas? Porque hablas De la experiencia Aportarle al equipo Pero también Hablemos un poquito De tu como jugador Más que O sea Independientemente Del jugador Del equipo Al que vayas Como jugador ¿Cuáles son tus capacidades físicas? ¿La primera cuara? Si te has ubicado En otra posición Además de central Bueno Yo he tenido Entrenadores Como Ricardo Lavolpe En Toluca Tuve a Greg Berhalte Que hoy es el entrenador De la selección De Estados Unidos En la MLS También He jugado Con línea de tres He jugado de stopper Tanto por derecha Como por izquierda He jugado de libero No tengo problema En hacerlo así Si el entrenador Lo necesitara También lo he hecho Hasta de lateral En Italia Cuando estuve en el Catania Así que Yo estoy a disposición De lo que De lo que necesite La institución Y bueno Eso es lo que Lo que te puedo decir Buenos días Gasón Te habla Alejandro Collazos De Saque de Meta ¿Qué expectativas Tienes del fútbol Colombiano Y de la ciudad Y desde lo personal Más allá de lo profesional ¿Qué te motivó a venir? Bueno Lo que me motivó a venir Es lo que te decía Anteriormente Cuando te llaman Club de la envergadura De América de Cali Uno no lo duda No lo pone En discusión De que es una gran oportunidad Para la carrera de uno Es uno de los clubes Más importantes De Sudamérica Y la verdad Y la verdad que El otro día Al haber llegado Al estadio Y ver el partido Todo el ambiente Que había Hizo que Me dé cuenta De que Estaba en lo cierto En venir Porque Para cualquiera Venir a este club Es una gran oportunidad Listo Gastón Gracias Y nuevamente Bienvenido a América de Cali Bueno Muchas gracias Gracias